Y este es el sabor El grupo Nectar Con cariño Dicen la gente que no eres señora Dicen la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dicen la gente que no eres señora Dicen la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora Eres pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora Eres pecadora Me importa lo que diga el mundo Te amo señora Dicen la gente que no eres señora Dicen la gente que no eres señora Dicen la gente que no eres hombre Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mis vidas Eres pecadora, eres pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, eres pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Eres pecadora, eres pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, eres pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Tanto, rincón, rincón Con cariño ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.